Y ahora mismo en las redes sociales, las personas que tienen redes sociales creen que porque uno está en las redes sociales mostrando su vida, uno tiene que aguantar todos los malos comentarios que ellos le dicen a uno. Tu público y el público de la familia Plataforma maneja muy bien la información sobre el papá de tu hijo. Eso dominó público. Y tú lo has manejado como elegantemente. Me gusta la forma como te manejas, a pesar de que sabes que él está en falta por lo que tú me cuentas, tus respuestas son muy políticamente correctas. Sí, él para mí es un difunto. No existe en mi vida. Yo dije que no iba yo. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. En esta ocasión tengo una invitada muy especial. Esto es parte de una serie de entrevistas que estamos haciendo con una familia que se ha destacado bastante en las redes sociales. Ellos gozan del aprecio, de la valoración de mucha gente que diariamente entra a sus redes para reírse, para entretenerse. Me refiero específicamente a la familia Plataforma. Y en esta ocasión le toca el turno a una joven que tiene también una gran fanaticada. Yo diría que de la familia Plataforma es quizás la persona a la que mucha gente quiere escuchar para saber intimidades de su vida, detalles, porque tiene una vida bastante interesante. Ella es bastante joven, pero tiene realmente muchas vivencias. Y hoy vamos a conocerlas aquí en esta edición de Más Allá de las Redes. Así que bienvenida, Aleni Salazar. ¿Cómo estás, Aleni? Bien. Gracias a Dios. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Estás su talento? Más o menos. Aleni, yo decía que mucha gente quiere saber cosas de ti. Cuando nosotros hicimos una transmisión hace un tiempo, contigo y con tu familia, la gente preguntaba cosas de ti ahí, me mandaban las preguntas. Como que tienen mucha curiosidad por cosas que tienen que ver contigo. Sí, ellos son muy intensos. Son intensos, ¿verdad? Sí. Pero dicen por ahí que tú no te quedas callada. A nadie. Pero no parecía, porque yo te veo tranquilita, así como que tú no rompes un plato. No, porque si tú no me atacas, yo no te voy a atacar. Yo ataco a quien me ataca. ¿Te atacan mucho? Sí. Muchos comentarios fuera de lugar y yo le contesto a todo el mundo. ¿Y por qué tú crees que la gente hace eso contigo? Porque la gente para aburrida no tiene vida propia y ahora mismo en las redes sociales, las personas que tienen redes sociales creen que porque uno está en las redes sociales mostrando su vida, uno tiene que aguantar todos los malos comentarios que ellos le dicen a uno. Por ejemplo, tú me tiras una piedra y yo te voy a tirar diez. Yo sé así. Tú tienes mucha personalidad. O sea, tú eres calladita, aparentemente, pero tú tienes tu carácter. Sí, bastante. Ya. Yo seré la más fuerte de mi familia. No parece. Por eso te digo. El que te ve dice, mira la carita, se ve tranquilita, esa muchacha no rompe un plato y creen quizás que eres la persona más débil y por eso te atacan. Las redes. Las redes. Sí. Ay, ay, ay. Yo quiero que te conozcamos un poquito más de lo que la gente ha visto en las redes sociales. Ese es básicamente el propósito de este programa. Y quiero que hablemos de tu infancia. Tú naciste en San Francisco de Macoriza. Sí. ¿Verdad que sí? Y eres hija de Flor. Sí. Háblame de tu infancia. ¿Cómo fueron esos primeros años? Fueron bonitos. Me crié con mi mamá. Luego viví con mis tíos porque mi mamá trabajaba mucho. Con mi abuelo. Mi abuelo fue mi figura paterna porque mi papá se fue cuando yo tenía como seis años para Puerto Rico. Y mi figura paterna fue mi abuelo. Y me crié con él y mi mamá todo el tiempo. ¿Cómo fueron esos años? ¿Qué recuerdas? ¿Qué hacías tú? ¿Cómo te portabas? Bueno, yo era muy machera. Siempre paré rodeada de varones porque en mi casa nada me era yo. Niña. Y eran todos varones. Pasé por muchos momentos malos, pero al final todo se supera. Ya. ¿Te gustaba jugar con los varones? Sí. ¿Qué cosa, por ejemplo? Yo jugaba pelota, jugaba bola. ¿Tú jugaste cero mata cero? Yo jugué cero mata cero. Jugué jumbo. Jugué todo tipo de juego. Ya. Pero eras una niña, digamos que tranquila. ¿O eras inquieta? Dime la verdad. Yo era inquieta. Yo tenía muchos noviecitos cuando yo estaba pequeña. ¿Temprano? Sí. ¿A qué edad fue el primer novio? ¿Te acuerdas? No. ¿Y te acuerdas de él? Sí, claro. Sí, ¿cómo se llamaba? Dale su pañola. Es que no puedo. ¿Quién está muerto? Vive ahí toda. No, no, tú sabes, no. Pero eras de ahí mismo. Sí, claro, vecino mío. Vivía a dos casas de mí. Bueno, la gente que vivía por ahí ya sabe seguramente de quién se trata. Sí. Entonces, novio temprano, pero noviecito. Noviecito no, bebecito, bebecito no. Cosa de que cosas malas, como dicen. Claro. Porque al final, cosas malas, yo viví, pero ni siquiera fue por culpa de los adultos. Fue por descuido, yo diría. ¿Por descuido? Sí, porque a veces en la confianza está el peligro. Definitivamente. ¿Y esas cosas malas a qué edad te sucedieron? Diez, once años. Diez, once años. ¿Viviendo con tu abuelo? No, yo vivía en la casa de mis tíos. Ya. Antes de pasar a eso, quiero saber cómo eras tú en la escuela. ¿Qué tipo de estudiante eras? Excelente, pero me fajaba todos los días. ¿Y esa combinación? O sea, tú eres buen estudiante, pero peleaba. Yo era buen estudiante, pero yo peleaba. O sea, que siempre tuviste tu carácter. Sí. Desde niña. Sí, desde niña. ¿Tú reaccionabas rápido? ¿No aguantabas cosas? No, yo no le aguanto cosas a nadie. ¿A nadie? A nadie. ¿Te dicen A y tú dices A, B, C, D, E, F, G? La abecedaria, eso lo digo. No juegues. ¿Y con quién hablaban cuando tú peleabas en la escuela? ¿Quién llamaban? ¿A Flor o a tu abuelo? ¿A Florito? ¿Y qué decían ellos? No, que ellos no podían hacerme. ¿Te daban pelas? Si supiera que a mí nadie me daba. Conocí mi abuela. Te corregían hablando sobre todo, pero tu abuela te sonaba. Sí, sí, un ejemplo. Si yo iba para la casa de mami, para la casa de mi abuela con mi mamá, tú sabes, como yo siempre soy la más expresiva, o sea, yo era una malcriada en ese tiempo. Ahora mismo, tal vez me arrepienta de muchas cosas porque ya yo soy adulta y tengo hijos. Pero en ese tiempo yo era muy rebelde y mi abuela me bajaba a palo. A palo. Pero los viejos de antes, señores, no eran fáciles. Sí, pero... No se pueden recordar porque mi mamá, yo amo a mi madre, ¿verdad? Y yo luego me reía mucho con ella porque la dinámica de que ella me tirara un cucharón y yo esquivarlo para mí era entretenida. Claro. Pero antes no, al principio no. No, al principio yo era lo malo, pero ahora yo sé que todo lo que, tal vez lo que me discutieron, lo que me decía la mamá de mi mamá en ese momento, me está ayudando ahora con mis hijos. Claro. Tú sabes que los padres de antes tenían una especialidad lanzando cosas. Sí. chancletas, palos, cucharones... Mi hermano tiene experiencia con mi mamá. Yo no. Yo no. Ay, Dios santo. Entonces, a los 10 años, ¿qué fue lo que te pasó, Valeria? Ay, no quiero hablar de eso. ¿Fue algo fuerte? Sí, no me gustó. Ya. Yo lo superé, pero... ¿Lo trabajaste? Sí. Pero algo que te afectó emocionalmente, físicamente, o las dos cosas. Me afectó mucho físicamente, mentalmente, todo, porque ahora mismo yo estoy de una manera que con mis hijos yo no confío en nadie, ni siquiera en su papá. Sí. Es importante cuidarlos. Yo hablaba de eso el otro día. De hecho, hice un contenido porque me llama mucho la atención cómo tantas niñas, últimamente, gente que me escribe, la gente ha visto quizás dos o tres contenidos que yo he hecho con estos temas, pero son más de 50 los casos que me llegan de niñas que dicen que en algún momento tuvieron alguna situación con sus papás, sus propios padres. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Sí. No, sí. Sí, por ejemplo, si mi papá había estado vivo cuando me pasó eso, yo, esa persona que todavía está normal, como si nada pasara, no tuviera porque mi papá era enfermo conmigo. Wow. Eso es de una manera que... que si él había estado vivo, nada de lo que me pasó me iba a pasar. Pero tú hablaste de eso con tu mamá. ¿En ese momento? No, en ese momento no. Porque tenía mucha presión. Y lo hablé ya después de grande. Muy bien. Dime una cosa, ¿la rebeldía que tenías tú tenía algo que ver con eso? ¿O nada que ver? ¿Era por otras cosas? Es que como no te sé explicar, porque yo era muy niña. Cuando me pasó lo que me pasó, yo era muy niña. Pero yo jugaba normal y hacía mi vida normal. Entonces, me pasó y esa persona vivía, era amigo de mi tío y vivía en mi casa. Y... Pasaba y un día yo... Cometimos errores. O sea, todo ser humano comete errores. Y quien era mi novio en ese entonces, que fue mi primer novio, se hizo a cargo de algo que no tenía que hacerse a cargo porque al final no fue él. Ay, ay, ay. Ya no. Difícil. Pero bueno, qué bueno que lo trabajaste y lo superaste, porque a veces crecemos pensando que esas cosas ya están en el pasado. Sí. Y llega un momento en el que salen, entonces uno quizás las frustraciones que tiene guardadas las saca y no sabe cómo canalizarlas si muchas veces gente que no tiene nada que ver con eso termina pagando los platos rotos. Sí. Y en realidad, él me dijo, no te preocupes porque siempre éramos unidos porque era como vivíamos, éramos vecinos, su familia me adoraba y yo era una niña, o sea, estamos hablando de novio de besito, no estamos hablando de cosas ya que pasaron a mayores por esa persona que... Entonces, tu novio terminó siendo la persona como señalada, como una responsable. iban a decir, ah, pero tú eres una niña, sí, yo era una niña, pero todo niño tuvo un noviecito, de besito, pero que otra persona te dañe tu vida, ya ahí la cosa cambia. Claro, claro, no se vale. No debe ser. Y qué malo que todavía esa persona esté por ahí caminando como que no hizo nada. Sí, yo siempre, yo soy fiel creyente del karma y sé que un día me van a dar la noticia que cayó. Ay, ay, dime una cosa, tú tuviste tu primer hijo a una edad muy temprana. Sí, a los 16. 16 años. Ajá. ¿Tú estabas todavía en República Dominicana o ya te habías ido? No, yo estaba en Estados Unidos. Estados Unidos. Cuando tú te vas a Estados Unidos, ¿qué edad tenías? 14 para 15 más o menos. 14 para 15. ¿Cuándo tu mamá, quiero que hablemos un poquito de eso, se va inicialmente? Pasé todo el trabajo del mundo porque ya no estaba. ¿Con quién te quedaste? Me quedé en esa casa, en la casa de mi tío, o sea, es la casa de mi abuela paterna, pero digo que pasé todo el trabajo del mundo no porque ellos no me dieron lo que yo merecía, sino porque pasé por esa situación que me afectó bastante y al final estaba rodeada de adultos que paraban encima de mí pero nunca se dieron cuenta lo que en realidad me estaba pasando. No te cuidaban realmente. Exacto, pensaban que me cuidaban de alguien que no me hacía daño y el que me hacía daño vivía dentro de la casa. Entiendo, o sea, que ellos se estaban preocupando más por evitar que tú estuvieras con el noviecito o con otras personas. Ellos querían evitar que yo no saliera de mi casa y en mi casa era que estaba de peligro. Guau. Eso. Porque esa persona vivía ahí. Sí, vivía ahí. Cuando tu mamá se va, ¿tú entendiste por qué se iba? ¿Te quedaste conforme? Sí, porque yo siempre he tenido la mente como más abierta siempre y nosotros, mi hermano y yo, como éramos tan tremendos, por lo menos yo, porque no puedo desacreditar a Alejandro porque ahorita vivimos en muchas casas por mí porque yo de verdad yo no era fácil. Todavía yo no lo soy pero ya yo vivo sola. O sea, rotaba mucho de un lugar a otro con familiares. Sí, la tía de mi mamá, que mi abuelo, que mis tíos, tú sabes, pero la mayoría de mi infancia cuando mi mamá se fue ya yo la pasé con mi tío y mi abuelo que me daba todo. Pero esa rotación tampoco hace bien porque uno siente como que no pertenece a ningún lugar. Sí, sí, pero por lo menos, ¿cómo te explico? Yo siempre supe donde pertenecía porque mi mamá se fue y yo sé que mi mamá se fue para hacerle un futuro a nosotros porque pasamos por una situación que mi mamá después dijo yo no me voy a estar que ustedes no se vayan conmigo y se quedó. Muy bien. Entonces, llegas con 14 más o menos a Estados Unidos. Muy bien. ¿Cuándo llegaste? ¿Cómo viviste esa transición? ¿Cómo te sentías? ¿Qué fue quizás lo primero que te gustó de Estados Unidos y lo primero que no te gustó de Estados Unidos? A mí no me gustaba. O sea, yo me portaba más rebelde. Yo no me gustaba, yo quería irme, pero en realidad cuando mi mamá me llevó fue para un futuro mejor para mí y me fui como aplacando así poco a poco y... ¿Fui a la escuela? Sí, lo que más me gustó en realidad fue que estaba con mi mamá ya que ya salí del infierno de todo el mundo y que me quedé con mi mamá. Que era como un nuevo comienzo. Exactamente. Y sí. ¿En la escuela fuiste buena? ¿Te gustó? Yo era buena que a mí no me gustaba estudiar. Ya lo último, ya a ver, porque yo me fui a Estados Unidos, yo iba a la escuela por obligación porque allá es una obligación ir hasta cierta edad. Lo dejé ya en el 11 grado que es como el tercero aquí. Y... O sea, no terminaste en el high school. No. Salí embarazada de Yoangel que es mi hijo más grande y me quedé siendo mamá. Tenías 16. Sí. ¿Y cómo se da esa situación de que tú te embarazas con 16 años todavía sin terminar la escuela secundaria? ¿Qué te dijo tu mamá? ¿Dónde tú andabas cuando eso pasó? No, yo andaba fugándomele a mi mamá. Eh... No sé, pasó así. ¿Fugándote? ¿Qué tú hacías? ¿Tú ibas para la escuela y le cogías para otro lado? No, no, porque nunca fue... O sea, en realidad fue como fin de semana. ¿Te fuiste con un coro, anda? No, 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 no. Yo tampoco era el que de coro. La persona que no voy a hablar directamente porque no existe en mi vida, pero me buscó a mi casa. Él no puede decir que me encontró en la calle, que me encontró en un coro, ni nada. Yo hablaba por teléfono normal y... ¿Pero era tu novio, era tu pareja, tu enamorado? Novio, no. Gracias a Dios nunca fue ni mi novio, ni mi pareja, ni nada. papá. O sea, alguien que te... Él y yo hablábamos mucho, sí, eh... y luego tuvimos una relación pequeña. Ok. O sea, que antes de que eso pasara, ya tenían como algo. Sí, siempre hablábamos. No, pero algo físico, personal. Físico, sí, siempre hablábamos, nos juntábamos y todo eso. Ok. ¿Tu mamá sabía? Sí. No, mi mamá no sabía exactamente con quién era, pero cuando ella supo con quién era, dijo, él quiere que yo salga por una visión porque yo lo voy a meter preso. Yo dije, no, no vale la pena. O sea, hay cosas a veces que aunque tú seas adolescente tú sabes lo que tú haces. Hay muchas niñas que tal vez le quieren dañar el futuro, tal vez a una persona grande que es adulta porque, ah, sí, yo soy menor o qué sé yo, pero yo le dije a mami, no, porque al final yo estoy consciente de lo que yo estoy haciendo. Claro. Y cuando yo salí embarazada, él se hizo responsable a todo lo de mi hijo. Que él se volviera después una persona que no existe, que ahora mismo no existe en mi vida, pero fue después que él fue como cambiando, cambiando y tampoco me interesa. Ya, pero hay dos cosas importantes ahí porque a veces uno, aunque entiendo tu punto, marcas referentes que no son positivos, tú eres menor de edad. Sí. Una menor de edad, aunque diga que está consciente de lo que está haciendo, sigue siendo una menor de edad. Sí. Y psicológicamente se entiende que hasta que usted no cumpla la mayoría de edad y sea independiente, usted tiene que por lo menos actuar dentro del marco de la ley. Claro. Esa persona era mayor que tú. Sí, mucho mayor que tú. Claro, me doblaba la edad. Imagínate, en ese momento. Sí. Pero ¿y cómo aguantaron a Flor? ¿Cómo ella no se desacató y armó un lío? No, porque él dio la cara. En el momento que yo dije que yo estaba embarazada, él dio la cara y dijo aquí yo estoy para todo. Ya. ¿Hace cuánto tiempo de eso? Nueve años. Nueve años. Tú dices que esa persona no existe en tu vida. No. Pero existe en la vida de tu hijo. ¿Qué te digo? Si yo hablo, existe. Entonces no. Mira qué pasa, que a veces en las redes sociales se muestra algo que al final no es. Entonces, yo prefiero evitar todo y porque al final todo lo que yo hablo mi hijo lo va a ver. Claro, pero tu hijo también sabrá que su papá no hizo lo que tenía que hacer. el papá de mi hijo se llama Alejandro y ahora mismo mi esposo que es a quien él ve como una figura paterna. Después no hay más nadie. Y esos reclamos futuros que seguro van a llegar. Ese es mi hijo, yo lo quiero ver, yo tengo derechos. No, porque él a veces por ejemplo, él a veces le da su llamadita o cualquier cosa, pero la figura paterna que uno en realidad necesita como como para que ayuden a uno no está. ¿Y económicamente Aleni? Cero. ¿Y tú crees que eso está bien? No, no está bien porque no está bien porque ese es su trabajo como padre, estar económicamente. Su responsabilidad. Su responsabilidad. Estar económicamente, estar físicamente para que, para todo, para mi hijo. Pero yo siempre he dicho algo que cuando yo yo tengo cuatro niños y mis cuatro niños yo trabajo para ellos. Yo no trabajo para que ningún hombre me le dé. O sea, yo paro para mí, no para los, no para los hombres. O sea, mis hijos son míos, yo trabajo para mis hijos, yo todo para mis hijos. No, no me hace falta. Tu papá falleció cuando tú eras todavía una niña básicamente. ¿A ti eso cómo te pegó emocionalmente? Todavía me pega. Y pasaste mucho tiempo sin él también, antes de que falleciera. Sí, tres años. Entonces, ¿te habrá gustado tener más tiempo con tu papá? Claro. Te hace falta, ¿verdad que sí? Ay, sí. ¿Tú no crees que puede pasar lo mismo con tus hijos? En el caso de él, por ejemplo. No. Porque mi papá me dio mucho amor y me llamaba. Eso no está. Yo dije que no iba yo. ¿Tú recuerdas la última conversación con tu papá? Sí, el día de mi cumpleaños. ¿Qué te dijo? Que me amaba. Yo era la luz de los ojos de mi papá. O sea, mi papá era todo yo, prácticamente. Yo lo disfruté más porque mi hermano estaba muy pequeño, pero yo me acuerdo de todo. Mi papá me peinaba, solo tenía una mano, pero hacía todo. Yo recuerdo la conversación con tu hermano y aunque él no tuvo la oportunidad quizás de compartir tanto con él como tú, que sí tuviste más oportunidad, a él emocionalmente eso le pegó bastante. Claro, claro. No, y a él le pegó más porque él estaba pequeño y él no disfrutó a mi papá como yo. Que lo disfruté hasta los seis años, pero yo me acuerdo de todo. pero fíjate que extrañar, extrañar a alguien que tú prácticamente no conoces, quizás, no digo que lo sea, pero quizás es más fácil de manejar que extrañar a alguien que sí conociste, a quien sí viste, porque desarrollaste un sentimiento que fue en tu caso, porque tú viviste, estuviste, recibiste, por ejemplo, esa llamada antes de tu cumpleaños y cuando recibes la noticia de que ya no está. Es un día de reyes, por eso yo no creo en reyes y yo no doy reyes, por eso. No me gusta. ¿Cómo va a ser? ¿Por eso? Sí. O sea, ese día para ti es... Nulo. Wow. Mira, el tema de... Bueno, yo creo que es una decisión tuya lo que pasa con tu primer hijo, pero al final yo sé que habrá un momento en el que quizás el mismo niño te va a decir quiero ir para acá o quiero jalar a este lado porque pasa. No, yo no. Mira, muchacha. Yo ángelo de otra cosa. Ojalá que no porque a ti como mamá quizás por lo que has vivido tú personalmente. Es que mira, es que yo ángel siempre se ha creado en el círculo mío mi mamá que mi mamá es a mi mamá que le dice mami a mí me dice neni. Entonces como que el círculo de nosotros es su círculo. Yo a veces me molesto y le digo te voy a mandar para donde tu papá porque tú estás portándote mal y ahí se porta bien porque él dice no. no quiere. No. No. ¿En serio? Sí. ¿No tiene apego con su papá? No. Aunque lo ve por ahí nada. No, no, él es normal. O sea, su papá para yo ángel es una persona normal. ¿Tú no crees que con el poder mediático que ustedes tienen mandar un mensaje sobre la paternidad responsable es importante? Te pregunto. es importante pero yo tampoco le digo a la mujer como que no mendigan amor. El amor no se mendiga. No, el amor no, pero sí la responsabilidad. No, mira, la responsabilidad sí para la persona que tal vez no pueden económicamente criar a su hijo, darle lo que los niños necesiten, pero para mí no. O sea, yo trabajo para mi hijo. Todo, todo, todo. Y mi mamá, mi mamá, yo era menor de edad, o sea, y todo lo que le faltaba a mi hijo y él tal vez en ese momento fue muy responsable, que no puedo quitarle el mérito, fue muy responsable en su momento. Que ahora él se haga, no me interesa, pero mi mamá siempre tuvo para mí y para mi hijo todo el tiempo. Ya. Hasta ahora. ¿Tu familia, tus hermanos, tu mamá, qué piensan sobre esto? ¿Comparten tu opinión? O sea, ¿están de acuerdo con eso? Sí, porque él es, yo ángel es la luz de los ojos de toda mi familia. O sea, es como que todo el amor que tal vez la persona quiere que le den a yo ángel no se lo van a dar, o sea, mi familia se lo da. Ya. Mi hijo no necesitamos de nadie. Tu público y el público de la familia Plataforma maneja muy bien la información sobre el papá de tu hijo. O sea, eso dominó público. Y tú lo has manejado como elegantemente, o sea, me gusta la forma como te manejas, a pesar de que sabes que él está en falta por lo que tú me cuentas, tus respuestas son muy políticamente correctas. Sí, él para mí es un difunto. No existe en mi vida. ¿A qué edad tuviste tu segundo hijo? 18 años. ¿Los años después? Casi tres, así como iba a cumplir ya los 19 casi. ¿Vivías con tu mamá todavía? Sí. ¿Qué te dijo Flor? Nada, mi mamá todos mis hijos los recibe felices. Tranquila, sin problema. Sin problema. No hay problema, dale. No, dale. Donde caben uno, caben dos, tres y hasta cuatro que tengo yo. ¿Ustedes nunca tuvieron situaciones económicas? Porque tú me dices, mira, quizá para alguien que necesite el dinero, sí, pero nosotros no. O sea, ¿ustedes siempre estuvieron ready? No, porque yo sé que no. No, no. Era un sacrificio, Valentina. Era un sacrificio. No el niño, sino mantenerse a flote como familia. Yo no sé, Dios no quiere mucho a nosotros, Dios no ama, porque el problema de embarazo mío fue el día. O sea, eso fue lo peor, que como pasé por tantas cosas, o sea, mi mamá, yo, que, yo creo que es por eso que yo lo quiero tanto. ¿Tu segundo hijo? Sí. ¿Por qué fue difícil? Porque todo el mundo me dejó sola y la única persona que estaba ahí era mi mamá. tú estabas en una relación formal. Sí. 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 y el padre de tu hijo se hizo responsable. Es como que al principio tuvimos tantos problemas como pareja que yo cometí muchos errores, pero a veces uno piensa que todo es su culpa y al final no. Cada quien sabe para qué, para qué beneficio tenían a los demás, pero él ahora es muy buen papá y por eso yo trato de mantenerlo al margen, pero sí pasé mucho trabajo con Lian, con el embarazo. No trabajo como pasar hambre ni cosas así, pero emocionalmente. Emocionalmente yo duré los nueve meses de ese embarazo llorando y así mismo es el niño. Oh, Dios. El niño mío llora por todo. Eso sí, afecta mucho. Cuando las mujeres están embarazadas y gritan, eso le afecta mucho al niño y me di cuenta que ponía a Jonás. Wow. Sí. Un embarazo entero triste. Todo el tiempo. En ese momento dices que todos te dejaron sola. Sí. Lo dices todos menos tu mamá. Menos mi mamá. Mi padre. Dices todo, ¿a quién te refieres? Su papá, mis supuestas amigas que al final, gracias a Dios yo no tengo ninguna y me siento bien. Todos. ¿Tu hijo está bien ya? Excelente. Pero llora mucho. Demasiado. Muy ñoño. Muy ñoño. ¿Y tú no eres así? No. ¿Lo fuiste en el embarazo por situaciones emocionales? Sí, por él. Por cosas emocionales, porque pasé por muchas cosas, pero Dios está ahí y después que él nació ya uno floreció, gracias a papá Dios. ¿El tercero o la tercera? Alex, el tremendo mío. El tremendo. Sí, no, es una bendición. ¿Y qué edad tenías? 20... Eso ya me han de 3 años, como 22, 23 por ahí. Dos o tres años después. Sí. ¿Y ese, cómo viviste ese proceso? No, ese es mi pareja actual. Yo tengo dos niños con él. Qué chévere. O sea, que tienes desde hace 5 o 6 años con tu pareja. Unos 5. Muy bien. Y ahí estás estable. Sí, estoy estable. Eso lo importante. Él es el del proceso. La tercera es la vencida. Qué bueno. Entonces, ¿cómo lo conociste? Habla un poquito, porque cómo es lo positivo y lo actual, que podemos hablar con alguien. Yo lo conocí en la vida borracha. Espérate, espérate, espérate. ¿Tú conociste al amor de tu vida borracha? Al amor de mi vida lo conocí borracha. Cuéntame esa anécdota. Ay, ¿en serio? Sí, claro, ¿dónde tú estabas? ¿Cómo te emborrachaste? ¿Qué bebiste? Yo vine justamente a ver a Lian. Yo no tenía, Lian estaba aquí porque yo estaba trabajando y no tenía nadie que me lo cuidara porque mi mamá también trabajaba. Entonces, yo vine y me junté con él, bueno, lo conocí en una discoteca un día 26 de diciembre. ¿Aquí? Sí, en San Francisco. Ok, entonces, cuéntame, hábame ese cuento. No, él fue a la mesa y mi primo lo conocía y él no saludó a nadie, solamente saludó a mi primo. Yo dije, ¿por qué muchacho se ha mal educado? No voy a decir la palabra que dije. No, dígela, no te preocupes, le ponemos un pito. No, no. Es para que el cuento suene mejor, para que... No, tú sabes, ¿qué es lo que me dice este muchacho? Está loco. Entonces, yo le dije al primo mío, yo estaba súper tomada, le dije, mándalo a buscar, que él va a tener que saludarme y al final, él se sentó, me saludó y yo me fui y le dejé mi número y ya había ido. Pero, hombre, hizo la cosa bien. O sea, él fue con un propósito, llamarlo a atención. ¿Cómo llamaba a la concesión? Si saludaste. Sí, y el primo mío decía que es verdad que ya me va a dar su número. Sí, pero ella es muy linda, digo yo, ya, y así. Y así comenzó todo. Qué bien. Y tienen seis, cinco, seis años juntos. No, vamos para cinco. Para cinco años. Muy bien. Y entonces, ¿tu más reciente embarazo hace poco? Adara. El año pasado tú estabas embarazada como hicimos el video. Sí. ¿Verdad que sí? ¿Qué tal el proceso? De Adara. Sí. Feliz. Mi bendición. Lo que yo buscaba porque ya yo tenía tres varones y ella fue la última de la vencida y esa es mi bendición. Ya. ¿Y la fábrica se cerró? Ella se cerró porque sí, porque yo lo vi. Por decisión. Por decisión. Ah, pero sigue abierta la fábrica. Sí, sigue abierta toda vez. O sea, que tú vas a tener cuatro muchachos más, más adelante. No, 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 no. ¿Seguro? Ya yo paré. Ya. Sí, ya. ¿En Estados Unidos hacen esto de la preparación igual que aquí? Sí, incluso yo tengo citas para el mes que viene. O sea, que ya. Sí, porque son cuatro. Yo sé que Flor dice que traigan más, pero con cuatro Flor. Llama a todo su nieto. Sí, ¿quiere más? Sí, es una cagüeta. Ok, dime una cosa, vamos a hablar entonces de redes sociales. ¿Te parece bien? Sí. ¿En qué momento tú te metes a esto de las redes? ¿Cómo inicia todo? Por Alejandro. Muy bien, denle su crédito a Alejandro. Sí. ¿Cómo fue todo? Él llegó de Pensilvania y vas en TikTok y esto y yo, ay, yo trabajaba y como que uno no le ponía mucha atención a eso. ¿Qué tú hacías? ¿Qué te dedicabas? Trabajaba en una barra. ¿En una barra? Sí. ¿Una barra de cosas? En un bar donde se toma y le pagan. Ok, esa es la idea de, ya yo he hecho algunas entrevistas donde me han contado el modelo, pero quiero saber tu experiencia. ¿Cómo es? Porque he visto que parece que hay formatos distintos. No, pues yo era bartender, yo trabajaba adentro. Ok, tú trabajabas en la barra, la gente va, bebe, le pagan a las muchachas que acompañan, ¿verdad que sí? Sí, ajá. Pero tú ganabas un sueldo porque eras bartender. Yo ganaba sueldo porque era bartender, pero también ganaba mi sueldo porque también me invitaban. O sea, si alguien iba y se sentaba en la barra a hablar contigo, esas bebidas, tú ganabas un porcentaje. Sí. ¿Y cómo es que funciona eso? Es como... No, en términos de dinero. No, de dinero es, por ejemplo, una cerveza cuesta 20, 10 para el dueño y 10 para mí. ¿Mita y mitad? Sí, mitad y mitad. Ok, porque he leído algunos comentarios de gente que dice como que eso es como explotar a las muchachas porque no le dan la mitad ni como que muy poco. depende de donde tú trabajes porque por lo menos donde yo trabajé fue una bendición porque ahí pagaban la noche, todo bien. Aunque algunos sitios son diferentes, pero cada quien elige dónde trabajar. Ok, cuando Alejandro llega de Pensilvania con esta idea tú estabas trabajando en un lugar así. Y yo después, él siguió en las redes y siguió y años y yo ¡ay! Entonces me hizo un TikTok y la gente comenzó a seguirme por Alejandro, todo por Alejandro. ¿Y tú estabas de acuerdo? ¿Con las redes? Sí, ¿y con todo eso? No, porque es que yo soy como muy explosiva. O sea, yo no puedo sentir ataque porque yo te voy a atacar, porque es que yo no voy a tus redes sociales a atacarte a ti porque tú tienes que venir a donde me atacaron. Entonces, no quería. Luego me fui viral. ¿Con qué? Con un video que yo hice para una persona. Entonces, salí con la mueca de qué y ya me fui viral. ¿Pero para qué persona? Para alguien. Fue para alguien que yo hice un video. Ella es explosiva pero disimula muy bien. No, yo disimulo porque al final... Tú no eres explosiva, tú te manejas muy bien porque si tú fueras explosiva... No acabara pero tú sabes, pero no... Muy bien. Entonces, te fuiste a ver algo en ese video y ahí dijiste le voy a dar. Yo le comencé a dar cuando yo vi mi primer cheque. Ahí está. Entonces, tu hermano tuvo razón que él me lo dijo. Sí. Ellos cuando vieron los cuartos fue que dijeron vamos a hacer. No, cuando me dijeron... Él me enseñó, me dijo, mira neni, ¿cuánto yo voy a cobrar? Y yo, verdad, pues yo voy a cobrar más que el mes que viene y le di. Y ahí empezó todo. Sí. ¿Cuánto tú hacías en tu trabajo? Yo hacía como... Todo depende porque después yo me metí para una discoteca a trabajar y 800, 700 dólares... No, a la semana. A la semana. Sí, entonces, después que comencé en las redes me buscaba el doble en una semana y dije, no, me quedo en mi casa. Y me quedé en mi casa y grabo mis hijos, grabo todo lo que yo hago. Muy bien. Lo bueno y lo malo. ¿De las redes? Sí. ¿El ataque? ¿Pero por qué? O sea, yo te escucho tu historia interesantísima. Tú no te metes con nadie, tú estás en tu lado, tú no respondes si no te respondes. ¿Por qué la gente, a ti particularmente, que no eres para nada explosiva porque yo creo que tú eres reactiva? Hay una diferencia. Ser explosivo es con cualquier cosa arrancar y darle. Ah, no, no, no. Tú respondes, tú lo que haces es que reaccionas quizás fuertemente cuando alguien te ataca pero tú no andas buscando el pleito. Exactamente. ¿Por qué te atacan a ti? No sé, la gente para aburrida. Hay gente que en su vida no es feliz y para en las redes sociales destilando veneno, criticando, tal vez criticando todo lo que tú haces. porque yo no subo contenido malo. Mi contenido son mis hijos y mi familia, más nada. Yo no soy una persona que sale a las redes a enseñar y nada de eso. Pero, a veces, la persona que te ataca es de tu mismo círculo. ¿Familiares, amigos, relacionados? Yo digo que sí porque hay cosas que la dicen y son muy allegadas a nosotros. Oh, informaciones que la maneja gente que está cerca, no cualquier persona. Que la manejaban porque ya no está en el círculo de nosotros. Lo cerraron. ¿Esto de las redes les trajo a ustedes más personas acercándose? O sea, cuando ustedes comenzaron y el boom arrancó, tu hermano estaba dándole duro, tú comienzas a darle duro, tu mamá le da duro, todo el mundo está en eso. ¿Llegó gente? ¿Se acercó otra gente que no estaban en el círculo inicialmente? Pero no están. Pero estuvieron en algún momento, ¿verdad? Sí estuvieron, pero como pasaron tantas situaciones, el círculo de nosotros es como cerrado mi familia. Nada más. Nadie puede decir yo soy amigo de Aleni, yo salgo con Neni, nada, nada, nada. ¿Qué fue lo peor que te ha pasado en las redes? ¿El mayor bochince, el mayor lío, el problema? El nombre de Adara porque yo le iba a poner Flor, pero mi esposo quería que le pusieran María. Ok. Entonces yo dije que no. Ni le voy a poner Flor, ni le voy a poner María y le puse Adara. ¿Y eso trajo problemas? Sí. ¿Tu hija? Es mi hija, pero todo el mundo estaba como conocen a mami y no, porque ella, ella es tu mamá, tú tienes que hacer lo que diga tu mamá. Espérate, espérate, Adara. Y por ahí. ¿Hubo un lío por eso? Sí, hubo un lío por eso. Pero es un tremendo lío. Yo le pregunté cuál fue el peor y ella me dice eso fue lo peor. Eso fue lo peor. ¿Qué tanto, qué tanto fue el problema? Te duré dos días llorando. Eso fue lo único que a mí me ha afectado en las redes sociales. ¿Cómo va a ser? Sí, porque me decían mala hija y de todo por eso. Pero tu mamá quería que tu hija se llamara Flor. No, porque yo le dije que ella se iba a llamar así. Pero ella quería, o sea, tu mamá se sintió mal. Sí, mi mamá yo sé que se sintió mal en el momento porque yo dije ya lo último no se va a llamar así pero era porque yo tenía estaba en discordia con su papá entonces él quería que ella se llamara como su abuela pero esa es mi mamá. Entonces yo dije yo no voy a coger ni para el lado de la hija ni para el lado de Flor. Ni tu mamá, ni tu abuela, ni mi mamá. Nadie. Yo le puse Adara. ¿Y de dónde sacaste Adara? Me gustaba. ¿Era otra opción de nombre que tenías? No, era Flor Adara que ella se iba a llamar. Uy, bien. Pero tú le podías poner entre nombre a la niña. No, imposible. Me odía a esa niña. Flor María Adara. No, entonces el esposo mío quería que se llamara Adara María y yo no, never. Entonces mami, no mami, yo quería que se llamara Flor Adara. No, no lo cogía ninguno de los dos. ¿Y solo se llama Adara? No, Adara Isabel porque después yo agarré en el hospital y dije ella se va a llamar Isabel. ¿Y eso no te trajo más problema con el esposo? No. ¿Él lo cogió variado? Variado, porque que no estoy ni para allá ni para acá, yo soy yo. Ah, pero bien, porque otro pelea también por eso. No, si hubiera visto peleas se joder, porque yo firmé ese nacimiento. Entonces, la gente en las redes le dio a eso. Sí, le dio muchísimo y me atacaban mucho. Pero una mala hija, por eso yo no la sigo, a mí qué me importa que no me sigan. Pero la gente es fuerte. Sí, la gente es muy fuerte, en TikTok la gente es el final, porque es que la gente se crea una página en un minuto y te comenta y tú bloqueas uno y vuelve, 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 pero me llama la atención que tú dices que son gente cercana o que eran gente cercana. Sí, son gente cercana, yo sé que sí. Pero lo positivo ha sido más. Demasiado, me ha cambiado bastante, sí. Ya, no hay que trabajar fuera de la casa, tú estás con mi familia. yo tengo mi línea de pelo, yo no tengo que trabajar fuera de la casa, le ayudo a mi mamá con el bingo y estoy bien, gracias a Dios, sí. Las redes te cambiaron la vida. Me cambiaron la vida, pero yo no duermo, porque se trabaja las 24 horas del día en las redes sociales. ¿Te cansas? Sí. ¿Te jartas? Demasiado. ¿Es verdad que Alejandro tiene que...? Sí, él me está escribiendo que suba contenido porque yo estoy aquí y no he subido nada. Y él me está escribiendo que porque yo no he subido nada, yo porque yo vine a descansar, yo no vine para las redes sociales. Y ahora que estoy grabando algo ahí para subirlo después. ¿Tú entiendes la forma que tiene tu hermano, verdad? La preocupación que él tiene. Genuinamente, yo lo escuché, él lo había dicho antes, pero viéndolo, viéndolo a la cara y sus gestos y sus ojos, cuando él habla de esto y lo que él entiende que ustedes están logrando, él de verdad siente que esta es la gran oportunidad de ustedes. Sí. Él dice como que él no puede lograr como que los demás lo entiendan como él lo entiende. ¿Tú sientes lo que él...? No, yo siento lo que él siente. Sí. Pero a veces uno necesita un descanso. Siempre. O sea, yo no puedo pretender estar las 24 horas del día en las redes porque uno se descuida mucho de los niños. Estar en un teléfono, un niño pidiéndote algo, tú subiendo algún contenido, o sea, hay que hacer demasiada cosa. Yo soy mamá, tengo que ser esposa, tengo que trabajar y tengo que hacer demasiada cosa y a veces yo dije, yo me voy para Santo Domingo y yo no voy a joder con redes sociales y eso he hecho. Sí, un tiempecito, no es mucho, una semana. 10 días. Sí, aunque Alejandro te diría, aprovecha eso para subir contenido. Exacto. Yo también lo hice y subí contenido. No, sí, me dijo, mira, y yo cobré mucho, digo, yo no me interesa, no puedo. Porque con los viajes, la gente que vive en Estados Unidos, los dominicanos que vienen aquí con cierta, con cierto engagement en las redes, cuando viajan para acá, la gente va más pendiente, o sea, la gente quiere saber qué tú paseas, para dónde te vas. Yo le tengo un contenido, pero cuando yo llegue. Lo vas a subir en diferido. Sí. Así que espérense y aguantan. Se van a ver en entrevista mientras tanto. ¿Cuándo te vas? Ya pronto. ¿Ya? Sí. Mañana, pasado. Más o menos. No te preocupes, cuando tú salgas, a lo mejor tú ni siquiera vas aquí. Así que... Puede ser, no sé. Dime una cosa, ¿te arrepientes de algo en tu vida? ¿Alguna decisión, cosa que hiciste y que hoy ya adulto, un poquito más madura, tú todavía eres joven? De faltarle tanto, respecto a mi mamá. ¿Te portaste mal con Florian? Ay, sí. ¿Mucho? Ajá. ¿Y tú has pedido perdón por eso? Yo te he pedido perdón. Yo creo que sí. Al final, uno sufre tanto que ella sabe que uno se la está pagando toda. Pero quizás se esté esperando ese momento. Sí. ¿Cuándo llegará eso? Siempre está. ¿Tú conociste o tú conocías toda la historia de tu mamá? ¿Siempre la supiste? Sí. Siempre. Yo siempre la supiste. Nadie me podía hablar mal de mi mamá. O sea, ahora, yo veo personas que me hablaban mal de mi mamá y yo me les río en la cara porque tal vez mi mamá cometió algunos errores. Todos cometemos errores. Todos cometemos errores porque yo he cometido bastante y cuando mis hijos crezcan tal vez me puedan reclamar algo. Que creo que no porque yo por eso trabajo desde mi casa para tener mis hijos todo el tiempo conmigo. Que mi mamá no lo logró en ese momento pero mi mamá no podía porque quién me daba la comida. Nadie me la iba a dar. Ojalá que muchos entendieran eso. Entonces, hubo muchas personas que hablaron mal de mi mamá y me dijeron muchas cosas de mi mamá pero de los errores se aprenden y al final esta que yo soy ahora es gracias a mi mamá. No es gracias a las redes, es gracias a nada, es gracias a mi mamá. Claro, su decisión. A mi mamá y a mi abuelo porque tampoco le puedo quitar mérito porque mi abuelo donde yo estaba ahí llegaba. O sea, mi abuelo y mi mamá fueron las dos personas que emitieron Josian que lo adoro pero mi mamá yo soy lo que soy por mi mamá. Sus decisiones y sus errores y sus aciertos. Y sus sacrificios que todos fueron por nosotros. Claro, los tienen a ustedes donde están porque definitivamente que lo que ella hizo fue precisamente para que pasara lo que hoy está pasando. Exactamente. O sea, ella no pensó que iba a ser a través de las redes. Exactamente, pero Dios lo hizo así y yo creo que por eso es que Dios no está bendiciendo tanto. Pero todo lo que hoy uno es es gracias a mi mamá. Todo lo que mis hermanos y yo prácticamente somos es gracias a mi mamá. Porque sin ella uno no había logrado nada de lo que tiene ahora mismo. Muy bien. ¿Con qué tú sueñas? Yo, con ser feliz. ¿Lo eres? Sí, yo no pido mucho en la vida. El dinero no es nada. Hay gente que tiene dinero y está enfermo y se está muriendo. Yo tengo salud. Yo lo que quiero es ser feliz y tener salud para atender a mis hijos todo el tiempo. Y que mi mamá sea eterna. Que te dure para siempre. Sí. Muchos quisiéramos eso. Sí. Tú sabes que yo en esta temporada estoy haciendo algo que para mí es muy importante. Cada vez que tengo a una persona con una historia que para mí es interesante le pido esto al final de las conversaciones y es que me digan tres cosas por las que están agradecidos. Dime tres cosas por las que Aleni Salazar se siente y está agradecida. Por mi mamá porque tiene salud. Por mi familia que tengo que tengo formada una familia por mis hijos y por mi trabajo o sea yo soy feliz. Y por Alejandro y por tu hermana. Sí, o sea yo estoy tan incluida en mi familia. Prácticamente yo estoy incluida en mi familia. O sea yo estoy tan agradecida porque que ¿cómo te explico? Es que es que es tanta la bendición que Dios nos da a nosotros y nos sigue dando y todos los días uno se levanta con una bendición diferente y uno dice guau tú sabes entonces lo mejor del mundo es mi hermano. Sacando a Flor ¿Quién es tu persona favorita en tu familia? Y no me digas a tu esposo ni tus hijos. Sacando a Flor a tu esposo y a tus hijos. Ay no, yo ahí no me voy a meter mi amor. Ninguno lo hace. Tu hermano dijo una. No, mi hermano no dijo a nadie y se quedó ahí neutro. Y yo me voy a quedar así mismo. ¿No tienes un favorito y una favorita? No, porque antes sí, ya no. Antes sí, ¿Quién era antes? No, no, ya yo lo tengo neutro son los dos para mí. Ok. ¿Tu hermano y tu hermana? Sí, los dos. Yo soy mi favorito los dos. Mi hermana es muy luchadora también y mi hermano es súper luchador. Un joseador. Demasiado. Entonces no puedo elegir a ninguna de los dos porque se me ponen bravos. Claro, se hagan un lío después. Sí. Sí, nadie se va a hacer un contenido. Cogen este corte nada más para recordármelo todos los días. Aline, gracias. Tú sabes que tremenda tu historia. yo de verdad que me siento muy contento con lo que está pasando con tu familia. Me gusta porque tienen muy buena vibra todos. Gracias. Eso se siente. Lo interesante es que cada uno tiene su personalidad, tú sabes. son diferentes y eso creo que es lo que hace que el contenido sea también tan interesante. No te digas a ti misma que eres una persona explosiva, tú no eres explosiva, tú eres reactiva y ni siquiera tanto yo diría porque tú te manejas bien. Cualquier otra persona con las cosas que tú has vivido con ciertos personajes estaría haciendo otras cosas que tú no haces. No, es que no me interesa. Eso también te pone en un lugar distinto, creo que te hace ser clase aparte. Entiendes, entonces te deseo mucho éxito y que nada, logres las cosas que te has propuesto, que logres ser feliz, lo eres o que esa felicidad se mantenga y que sigan creciendo todos en las redes sociales. Gracias. No le pare a la gente que los comentarios ayudan a los demás. Yo no le paro nada porque ellos me atacan, yo le contesto y gano dinero por ellos. Ya lo saben. Muchas gracias. Gracias a ti.